Hoy vemos Indica, es un juego que desarrolla Oddmatter y que nos lo trae 11bitstudios como publisher. La verdad es que 11bitstudios está muy on fire, saca ahora el Indica y va a sacar luego el Frostpand 2 y bueno, por mi blog ya habéis visto que está entre mis publishers favoritos. Ellos lo venden, literalmente, lo ponen en la nota de prensa, un juego que se define como una experiencia única y difícil de digerir. Yo creo que no es para tanto, yo creo que fue poner un poco la tirita antes de la herida porque lo he visto bastante accesible y bastante directo, ya hablaremos un poco de esto. Encarnamos en todo momento a Indica, es una monja, una monja muy joven, una monja de clausura que convive con la voz de su cabeza. Y la voz de su cabeza no es simplemente que esté ella todo el día diciendo monja, 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 no, no, es simplemente que tiene un demonio en la cabeza. Indica básicamente habla con el diablo, esto no lo ha compartido con nadie, no suele entrar bien este tipo de conversación y menos todavía cuando lo que es el monasterio este donde está, pues todas la odian básicamente. En cualquier caso la voz en su cabeza está cada vez más presente, cada vez como que cuestiona más todo lo que ocurre a su alrededor y su vida da un cambio definitivo cuando se le encomienda la misión de llevar una carta al exterior. El menú principal ya nos deja ver un poco de qué va a ir la cosa, nos deja pequeñas pistas, guiños. Gamificación de la religión, ponerle una vela a un santo, monedita. Encontrar una reliquia cristiana, atender a la historia y tal, monedita. Con estas monedas invertimos en indica que sube de nivel y desbloquea nuevas habilidades, habilidades que sirven únicamente para conseguir más monedas. Y cuando ya empiezas a entender de qué va la cosa, te das cuenta de que no es casualidad de que por ejemplo, siendo un juego que esconde coleccionables, que te van otorgando puntos de fe, no existe ningún logro relacionado con encontrarlos. Tampoco creo que sea casualidad que el único elemento de la interfaz que te acompaña en tu viaje y que nunca sale de tu pantalla a menos que lo quites en el menú opciones, sea el contador de estas monedas. Siempre presente, recordándote tu compromiso con la fe, una especie de ironía que mira directamente a lo demandante de la religión. Alcanzar nuevos niveles de fe desbloquea nuevas habilidades que te permiten generar más fe. Es un bucle insaciable. Y aquí es cuando digo que el juego no es nada opaco, que es bastante obvio y no por ello su mensaje es más flojo. Porque esto nos lleva a una de las escenas más potentes en lo que va de año, el final. No voy a revelar el final, evidentemente, pero muy contento con el final, eso sí que os lo puedo decir. No tenía referencias sobre cuánto duraba el juego, ni dónde estaba el final, ni nada. Pero estuve en esa escena un rato y dije, esto sería un gran final. Y lo fue. Y creo que es un gran final porque es un final que te hace reflexionar bastante, pero a la misma vez es muy obvio. Aquí no hay interpretaciones, ni segundas lecturas, ni nada. Es un final bueno porque es un mazazo a todo lo que te están comentando durante todo el juego desde el principio. Y es un final bueno porque, precisamente, es un final. Que últimamente cuesta encontrar finales como tal en los juegos y siempre se quedan como interpretación. Indica, básicamente, va de una monja, de un oficial, de dios y del diablo. Y quedé bastante sorprendido con el buen gusto que hay en el juego, porque cuando veía los trailers me daba la sensación de que podía ser un poco polémico. Quizá algo transgresor para volverse viral o lo que sea, pero no, no, aquí hay finura, ahí, hay buen gusto. Quizá sea el hecho de su tono, la forma en la que el humor funciona en un juego que parece inspirar otro tipo de sensaciones. Indica no es nada de terror, por si alguien tiene dudas. Por un lado, una monja que dice escuchar la voz del diablo en su cabeza y que vivía presa en un monasterio de clausura. Por otro lado, un oficial que dice escuchar la voz de dios y que estaba preso en una cárcel. Y cuando se juntan todos estos ingredientes se acaba encontrando un tono inesperadamente humorístico. Ywhenja, apos de la vida sum Másubre, frases como si Thiago en una cárcel. Y Century不要. Deja con la cárcel. Son, placas muy grandes. Total. Seguramente�때�ousnels, SMS de rujo vagonades. Y no ya le Guatemala. Deja con la cárcel. Entrape? ¡No te vayas de mi auto! ¡Nos tres días de la vaga no puse! ¡No le preocupes! ¡Ey me gusta! ¿Pu...parece? ¡Vamos! 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 ¡Ey! ¡Ladno! ¡Supoy! ¿Por qué te quedas? ¿Por qué te quedas así? ¡Vamos! ¡No! ¡Hasta! De todas formas, todos son agentes externos, porque Indica es la verdadera protagonista de esta aventura. Y tengo que señalar que me falta cierta profundidad en la relación entre lo que es el demonio e Indica. Se siente muchas veces como un narrador, va contando lo que va ocurriendo, pero poco más. Y tal y como se había vendido en sinopsis, en trailers y todo eso, con mi experiencia en el juego, puedo decir que este juego no va sobre una monja que habla con el demonio. Este juego va simplemente sobre Indica. Y lo hace todo desde una experiencia pues bastante cinematográfica. Hay puzzles salpicados por aquí y por allá. Quizá abusan demasiado de mover cajas, de mover maquinaria. Pero bueno, le dan cierto dinamismo. También hay algunas partes de persecución bastante flojas. Y en definitiva pues eso, una experiencia cinematográfica. Así que es verdad que eché de menos excentricidad. No esperaba algo tan planito en este sentido, según veía los trailers. Y sí que vemos las influencias pues de Ari Aster. Ponerle un 60% en la salsa de Ari Aster. Ponerle un 30% de Aronofsky, de las películas de Aronofsky. Los planos estos raros que se sacaba el Aronofsky. Pues de eso va la cosa. Y un poco de la iluminación de Dario Argento. También me tiré yo un poco de Robert Eggers, ¿eh? El Robert Eggers de la bruja, así como... ¿Sabéis? No, bueno, pues por ahí va la cosa. Pero quiero repetir que esto no es un juego de terror. Y que a mí me pareció más una comedia oscura. Una comedia retorcida. Que incluso bebe del slapstick. No hay comedia física como tal. No es ese tipo de humor. Pero sí que hay como un uso dinámico de la banda sonora. Como que se... Se compagina con lo que va ocurriendo en pantalla. La banda sonora es como si fuera tu cómplice. Porque esto es un ejercicio casi experimental de comedia incómoda. Indica ese tipo de producción. Donde necesitas mirar a los lados para comprobar si alguien más está riendo. Como que estás pidiendo permiso ante algo que te hace gracia. Pero que por dentro no sabes si está bien reírte. Y la música a mí me funcionó como ese elemento que me confirmaba que esto era una comedia. En cuanto a lo que se ve en pantalla. Bueno el presupuesto es ajustado. Esto es un juego independiente. Pero consigue verse como un juego de gran presupuesto en animaciones faciales sobre todo. También es muy, muy resolutivo en cuestiones de físicas. Tiene como las justas para que tenga sentido el mundo ante ti. Sientes la fisicalidad de los objetos. Sientes cuando Indica coge una cesta y la lleva en la mano todo el rato. Yo creo que en ese sentido tiene un apartado técnico bastante aceptable. Luego no consigue tanto hacer su trabajo en escenarios. Pero es más bien porque casi todos son paisajes nevados. Y la nieve en los videojuegos y en tantas otras cosas pues queda un poco planita siempre. Como que le falta ahí un poco de chicha. En interiores por ejemplo pues se ve bastante bien. La iluminación es correcta y hay veces como que hay algunos juegos interesantes. Pero me hubiera gustado mucho más juego con la iluminación. Por lo demás un consejito que os dejo por aquí. Jugad Indica por favor en ruso. El doblaje al inglés es bastante flojo. Bastante flojo porque yo veía al personaje que hablaba con una voz que no le correspondía en absoluto. Y sobre todo con los gestos que hacía. Indica es una persona tremendamente insegura. Una persona tremendamente tímida. Y su voz en inglés tiene como demasiada decisión. Si en cambio os lo ponéis en ruso con el doblaje en ruso. Yo diría que tiene el punto exacto de inseguridad que es lo que realmente me inspira Indica. Tenéis subtítulos en español, en inglés y en un montón de idiomas. Así que no temáis a ponerlo en ruso porque merece la pena. El juego tiene logros. Son los además interesantes de estos que merece la pena echar un vistazo a la lista. Para ver que extras puedes conseguir. Y además se te permite elegir fase. Por lo que si te has dejado algún logro y quieres ir a por él. Pues ahí tienes la fase para ir directamente. Y ya a modo de conclusión. Decir que Indica es uno de esos juegos que realmente existen porque los videojuegos existen. Es un juego que sería impensable en otro tipo de arte. El videojuego aquí es la única solución. Llevaba mucho tiempo esperando Indica y la esperada mereció la pena. Y eso que me muestro bastante en contra de una campaña de publicidad un tanto engañosa que ha rodeado al juego. Yo siento que los trailers han mostrado una cosa un poco más experimental de lo que realmente es. Yo me esperaba un juego de gran inspiración visual. Con planos imposibles por aquí. Mucha excentricidad como siempre digo. Donde una monja sucumbe a las tentaciones del diablo. Entre trucos visuales, sombras, por ahí. Pero he acabado teniendo esa sensación solo que trasladada a lo que quiere contar. A la narrativa. Supongo que puedo hablar de decepción en el aspecto visual. Pero se compensa con toda la parte de historia y sobre todo con la resolución. Y es curioso porque como digo Indica existe porque existen los videojuegos. Y a la misma vez Indica acaba suponiendo una crítica. Como una sátira. Y esta sátira acaba siendo una contradicción que se alinea perfectamente con los choques de pensamiento que se dan durante toda la obra. Me ha gustado muchísimo Indica. Creo que es uno de los juegos del año. Y aunque dura poquillo. Relativamente poco. Unas 5 o 6 horas. Lo cierto es que he quedado sorprendido. Porque creo que dentro de un tiempo. Unos meses. Voy a seguir recordando esta historia. Cuando en mi mente. Viendo los trailers. Pensaba que iba a recordar. Pues todos los artificios visuales que me iba a meter. Esto es todo. Tenéis el análisis escrito en el blog. También hay puntuación. Por si os apetece saber la nota. Y nos vemos en el próximo video. O en algún directo. Ahí en la descripción están todas las redes. Y como siempre digo. Si me queréis encontrar. Me encontráis. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No. 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 No.